Brillas tanto de noche encantadora, sí, y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tu silencio, háblame de ti Señora solitaria, háblame de ti, bella señora, de tu más secreto De tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, háblame de ti, hey, háblame de ti Gente mazo, como cantábamos ahí atrás, bailábamos Mirá como, quién es esa que está tan emocionada Mi hermanita Tu hermana, mirá como está, mirá, Julio te queremos Están todos Sí, Lucía Muy bien, muy buena planta, muy buen look para esta canción Es una canción de Manuel de hace mucho tiempo Que bueno, que pasa a través de los años Te equivocabas en algunas partes Pero las azafaste perfecto Enganchaste perfecto con la música Muy linda la voz Muy linda tono de voz Así que vamos adelante Eso, vamos adelante Y las azafaste perfecto con la música Y las azafaste perfecto con la música